El filósofo y escritor Slavoj Žižek Nos escribió desde el aeropuerto de Seúl el filósofo y escritor Slavoj Žižek y nos pregunta, con el explosivo desarrollo de las ciencias, ¿qué rol le queda jugar a la filosofía? ¿Puede ser algo más que un cuestionamiento a la metodología científica? Si efectivamente puede ser algo más, ¿qué exactamente puede hacer? ¿Acaso ofrecer una sabiduría no científica? ¿Advertirnos sobre los malos usos de la ciencia, así como también del fundamentalismo religioso? ¿Hacer crítica social? En síntesis, ¿cuál es el estatuto del saber filosófico hoy en día? Es interesante la pregunta que me hace Slavoj, es su pregunta actual, la tiene ya hace varios años, tiene un rollo, un cacao enorme, él tiene una formación teórico-vídica, filosófica y psicoanalítica muy fuerte y de los medios de comunicación, bastante. Ya el último año, Slavoj se ha dado cuenta, él siempre está peleando con el mundo anglosajón, Estados Unidos e Inglaterra. Eso es como su gran despelea. Él es un europeo que quiere comunicarse de Europa, pues se da cuenta que está fuertísimo en el lado científico anglosajón, neurociencia, biotecnología, y por otro lado está fundamentalismo asiático, islámico, como chino, y todo eso metido dentro de una estructura capitalista que es con tecnología actualmente. Entonces es un tremendo tema que tiene Gigi, y se puede ver en el último libro, en las conferencias que él tiene, que realmente el mismo Slavoj no sabe qué hacer con la ciencia. De repente la oía y le echa caravata o chucha, y de repente dice, bueno, ¿qué se hace? Y obviamente, como filósofo, en el caso de él no quiere entregarle el bastón a la ciencia, pero la ciencia finalmente, como de la época de Greenwich en Inglaterra, siempre está a servicio del poder. Por lo general, la ciencia sí tiene que estar a servicio del poder, un pueblo multipurso amo, y por eso en Chile hasta Berlín, desde Max Planck, CNRS, INRIA, Santa Fe, Cambridge, Harvard, Yale, etc., las ciencias en sentido general y después las técnicas y después finalmente las tecnologías, desde una aplicación de un iPhone a un trabajo de creación de un algoritmo, desde la ciencia a una tecnología, están absolutamente atravesadas por el capitalismo. Pero entonces la ciencia es que se le trabaja para uno. Detrás de la ciencia lo que hay es un concepto, lo que se trae en los conceptos lo que hay es una ideología, y lo que hay en la ideología son formas de entender la vida. Entonces, y eso lo debe entender también Slavoj, que se le va de repente con su pelea con la ciencia como un poco infantilizada.